Destruir esos suministros ralentizará mucho la producción de cocaína en libertad. Espera. ¡Nos disparan desde el aparcamiento! Aquí Bowman. Hicisteis un trabajo excelente en libertad. Sin Jensen ya no pueden formar a químicos en la provincia. Y como vía de gas ha dejado de suministrar precursores, la producción ha caído. Esto le costará al cártel millones en cocaína perdida cada día, así que les dará donde más les duele. Entendido. Gracias por la buena noticia. Vamos de camino a la siguiente zona. ¿Quieres buscar información en este sitio? Parece el escondite de Dengoso. A ver cómo entramos. Sí que habéis tardado. ¿Dónde mierda? Tenemos que abrir una entrada. Ahora veréis cómo lo hacemos en Rainbow. ¿Alguien tiene explosivos? A los Ghosts nos va más el rollo sigiloso. Ven, mira. Es Caveira. Lo que demuestra que tiene algo que ver con Dengoso. ¿Será un exnovio? ¿Un ex amante? No, imposible. ¿Porque es de la Policía Federal? No. Por ahora dejémoslo en que no es su ex. Mira, un carné de identidad de un tal Joao Pereira. ¿Pereira? Es el apellido de Caveira. Entonces es un pariente. No tengo ni idea. Ella nunca habla de su familia. Por aquí ha pasado alguien. Quizás sea tu amiga Caveira. Taina, contesta. Me he metido en un buen lío. Santa Blanca ha descubierto que soy de la Policía Federal. He intentado huir, pero ahora me tienen atrapado en el Instituto de Química de Libertad. He robado un móvil, pero tengo que tirarlo. Como lo encuentren, no sé cuánto aguantaré. Por favor, salva a tu hermanito una vez más. Estos tipos son animales. Date prisa. Taina. A ver si adivino. Es el nombre de Pila de Caveira. Ha venido a salvar a su hermano de Santa Blanca. Ya hemos oído este mensaje. Caveira. Sabe que Dengoso está en el Instituto de Química. Hay que darse prisa. Vale. Tenemos información sobre Dengoso. No sabemos cómo, pero la cagó mientras trabajaba para Santa Blanca. Y ahora lo han capturado. Si Santa Blanca lo tiene secuestrado, no durará mucho. Hay que darse prisa. ¿Algo más? Sí. Su nombre completo es Joao Pereira. ¿Pereira? Entonces. Sí. Caveira es su hermana mayor. El cártel lo tiene en el Instituto de Química de Libertad. Vamos para allá. Deja que un rayo transforme tu piel. Tatúos en el rayo. Calidad, higiene y arte sobre la piel. Somos los verdaderos másteres del tatuaje mexicano. Ya te pisamos en Bolivia. Siente el rayo en tu piel. Parece que nuestro amigo Dengoso Pereira es bastante popular. He hablado con un colega de la CIA y cree que Dengoso tiene información valiosa. Encontrad al chaval y tráedmelo. De acuerdo. Mira, es el sello de Caveira. Venga, deprisa. Suelta tu último aliento, Seo Miserable. Es nuestra chica. ¡Canta! Tu colega ha sido fácil de interrogar. Pero aún así me lo he pasado bien. Caveira. ¿Quién coño sois? Somos ghosts. Rainbow nos ha mandado a buscarte. Porra. Yo de aquí no me voy. Esos cornos tienen a mi hermano. Tú sola no vas a poder con todos esos sicarios. Un helicóptero. Que no os vea. Ah, vale, genial. Pues que empiece la fiesta. Cuando te digo que deberíamos salir más, no me refiero a esto. No pretendía meterte en un lío. ¿Por qué salir si no hay líos de por medio? Voy a buscar un lugar elevado para investigar la zona. Luego te pongo al camino. Un momento, conduzco yo. Ya estoy, vamos. Ah, vale. Es el instituto. Veo a un sicario con su fusil. No los veo. Dentro del parque. ¿Qué te van a engañar? Retocede. Un helicóptero. Que no os vea lo que sigue bien. Fállate. No nos han visto. Oye, puedo ver a un narco con su fusil. Por el aparcamiento. Y tres son multitud. Vale. Todo bien. Abajo se lo estás poniendo fácil. Puedo ver a un puñado de sicarios al lado del edificio. Un francotirador. Y un francotirador. Es que no le puedo ver a un par de Jiméry que dijo él. No nos han Wobe. Homero sigue. Un francotirador. ¿Solo hay uno? ¡Contato! ¡Contato! ¿Eres tú? ¿Y eso? ¿Por qué quieren dar su tiro, pues? ¡Cierda! ¡Es el enemigo! ¡Cúbranse! ¿Saben que estamos aquí? No, no lo saben ¡Ahora sí! ¡Disparo a estos cabronazos! ¡Pero qué cojones haces! ¡Cúbrete! ¡Verdad! ¡Ha caído! ¡Que yo he pensado que era íbens de pelea! ¡Ya voy! ¡Haz una puta cagada, tío! ¡Ay! ¡Sus puta madre! ¡Por qué poco! ¡Ah! 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 ¿Qué chingados de espera?! ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos a enseñarles quién manda! ¡Diparen! ¡No hay nadie aquí! Es cuestión de segundos que se nos echen encima. ¿Qué hacemos? ¡A cubierto! El parque, cuidado. ¿Cómo te sientes, Karol? Eso venía desde el camino. Vale, cambio de táctica. Bueno, no, la táctica es esa, ir en sigilo, pero no voy a sacar el fusil en ningún momento. O sea, se me ha liado por sacar el puto fusil de mierda. Yo, 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 yo... Gracias. 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 Vale. Entonces está el... Haciendo una misión de capeira. Suelta tu último aliento, sea un miserable. Es nuestra chica. Canta. Tu colega ha sido fácil de interrogar. Pero aún así me lo he pasado bien. Cabeira. ¿Quién coño sois? Somos ghosts. Rainbow nos ha mandado a buscarte. Porra. Yo de aquí no me voy. Esos cornos tienen a mi hermano. Tú sola no vas a poder con todos esos sicarios. Vale, genial. Pues que empiece la fiesta. Cuando te digo que deberíamos salir más. No me refieres. Si acercó un helicóptero al suelo. No pretendía meterte en un lío. ¿Por qué salir si no hay líos de por medio? Voy a buscar un lugar elevado para investigar la zona. Luego te pongo al corriente. Veo un francotirador. Veo un francotirador. Veo un francotirador. Joder. Te mataré. ¡Suscríbete! ¡Súbete! ¡Están tomando una cabra! ¡Suscríbete! ¿Qué disparan, tío? Vale ¡Que sigamos de espera! ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos a enseñarle quién manda! ¡Disparen! ¡Vienen hacia aquí! ¿Qué quieres que hagamos? ¡Seublosa! ¡Es que no sabes luchar! ¡Suscríbete! Cuando hay un combate así, tío Me concentro como mucho ¡Vale! ¡Vamos a la verdad! ¡Vamos a la edición! ¡Vamos a la edición! ¡Vamos a la edición! ¡Vale! No me ha dado un tiro Esto me parece Eh... Creo que sí Creo Sois míos Vale Vamos, vamos, vamos ¿Cómo se hace? ¿Es que hay no esto de puta? ¡Hostia puta! ¡No! ¡Puta! Es básicamente Por eso Por eso yo muchas veces Cuando alguno A lo mejor está a falta de tiempo Es como, tío Porque hay gente que pide perdón, ¿sabes? Y en plan Pero no te preocupes Que yo soy el primero que entiende Que hay cosas que hacer No No Ahí no, por detrás Ahí no No contaba yo con... ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Pero es el típico juego que necesitas alguien sí o sí. O sea... Vale, genial. Pues que empiece la fiesta. Es un juego que en solo se te complica. Un helicóptero. Queremos vea. Claro. Ahí está la cosa. O sea, yo... Yo, pues bueno... Como me gusta jugar las cosas solo... Aquí veo aún... Tampoco es mucho drama para mí, ¿sabes? Un francotirador. Un francotirador. Veo un tercer objetivo. Me dirijo la ubicación. Listos para disparar. ¡A ver cómo peleamos! ¡A ver cómo peleamos! Objetivo eliminado. Bien. Sigamos. Vale. Todo bien. Día libre. Eh... Todo me viene bien. Veo a un objetivo que lleva sus fusiles. Acabo de ver uno con sus fusiones. Acabo de ver uno con sus fusiones. ¿Por qué gritas putas un normal? ¿Sabes lo que tengo para ti? Putas un normal de mierda. Esto es lo que tengo para ti. Su normal. ¿Qué mala hostia me ha puesto, tío? Puta cabina de mierda. Del puto Rainbow Six de mierda. Hostia puta. Tengo algo para ti. ¿Hermano? Joder. ¿Para qué mierda grita? Oh, ¿verdad? ¿Ya? ¿Ya? ¡Gracias! Es que yo supuestamente aquí me puse el C4 ¡Gracias! Bueno, voy a estar concentrado as fuck, eh O sea, en la misión ¿Por qué has tardado? Desplegando explosivo No hay nada aquí La cosa se está calmando ¿Creen que nos hemos marchado? ¡Te mataré! ¡Enemigo cerca del edificio! ¡Nos disparan! ¡Desde el edificio! Tiene que estar aquí ¿Cuántas salas tiene este sitio? ¡Nengoso! ¡Sal de aquí! ¡Pedazo de burro! ¡Hemos venido a salvarte! ¡Qué chingamos de esperas! ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos a enseñarles quién manda! ¡Disparen! ¡Granada! Vienen directos hacia aquí ¡Eso es una pinza explosión! ¡Todo el mundo en petro tierra! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Gran de la madre con todo! ¡Ah! ¡Abajo! ¡Suscríbete! 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 Eso venía de dentro del edificio. ¡Granada! Aquí tampoco. A mí el Rainbow es que sentimientos encontrados, ¿eh? A mí el rollo Rainbow me mola para unas partidas, pero siento que me cansaría muy rápido el juego. Esos güeyes ya se pelaron, aquí no hay nada. Seguimos bosque y bosque, y no más ni un pinche ruido, ni un pinche culero por aquí. A ver qué sale. ¡Suscríbete! 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 Vale, aquí tampoco. Si es, es todo el rato más o menos igual. Yo tengo la broma interna de decir que es la evolución de Counter-Strike, le tengo la broma, ¿sabes? Bueno, en verdad si nos ponemos a pensar... Tampoco es extremadamente diferente. ¡A cubierto! Vale. ¡Vamos, vamos, vamos! Vale. ¿Y dónde mierda está? Vale. 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 Vale, ¿no? Vale. 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 Tu hermana. Bonito maquillaje. Calla. Y vámonos. Aquí viene Santa Blanca. Los retrasaré tanto como pueda. Nos vemos en el punto de encuentro. Recibido. Dale caña. Señor. ¡Enemigos! Tengo algo para ti. ¡Aquí está! ¡Tenemos uno abajo! Cúbrete. Enseguida estoy allí. ¡Un despedido! ¡Suscríbete! ¡Un despedido! ¡Un despedido!